Flor y canto presenta el libro de los salmos salmo 69 esperé quien me consolara y no lo oye sálvame dios que las aguas me llegan hasta el cuello me hundo en un pantano profundo sin encontrar apoyo caí en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente me cansé de gritar y se resecó mi garganta mis ojos languidecieron esperando la ayuda de mi dios más numerosos que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin tener motivo los enemigos traicioneros que quieren destruirme se hicieron poderosos acaso deberé devolver lo que no he robado dios tú conoces mi insensatez no se te esconden mis culpas no queden avergonzados por mi causa los que esperan en ti señor del universo no sean humillados por mi culpa los que te buscan dios de israel por ti he soportado el oprobio mi rostro se ha cubierto de ignominia me volví un extraño para mis hermanos un extranjero para los hijos de mi madre cayeron sobre mí los insultos de los que te injurian porque me consume el celo por tu casa me he afligido con ayunos pero eso se convirtió en oprobio me he vestido de luto pero fui para ellos objeto de burla los miembros del tribunal murmuran contra mí y los borrachos me ridiculizan pero yo señor te imploro es tiempo de benevolencia dios por tu gran amor respóndeme con la fidelidad de tu salvación rescátame del pantano que no me hunda sálvame de las aguas profundas y de todos los que me odian que la corriente no me arrastre ni me devore el abismo que la fosa no cierre sus fauces sobre mí respóndeme señor porque es bueno tu amor y tu ternura es muy grande vuélvete a mí y no escondas tu rostro a tu servidor respóndeme pronto porque estoy angustiado acércate a mí rescátame líbrame del poder de mis enemigos tú conoces mi oprobio mi vergüenza y mi deshonra sabes bien quiénes son mis opresores el oprobio destrozó mi corazón y ahora desfallezco esperé que alguno se acercara y no lo hubo esperé quien me consolara y no lo hallé pusieron veneno en mi comida y para mi sed me dieron de beber vinagre que su mesa se convierta en una trampa en una insidia sus banquetes que se nublen sus ojos y no vean y que sus piernas tiemblen sin cesar descarga contra ellos tu furor y que el ardor de tu ira los alcance quede desierto su campamento y deshabitadas sus tiendas de campaña porque persiguen a quien tú ya has castigado y se deleitan porque sufre aquel al que has herido añade culpas a sus culpas que no puedan alcanzar tu justicia que los borren del libro de la vida y no los inscriban entre los justos dios a mí que soy humilde y dolorido tu salvación me pondrá al seguro alabaré con un cántico el nombre de dios lo exaltaré con una acción de gracias que al señor le agrada más que un toro o un ovillo con cuernos y pezuñas que lo vean los humildes y se alegren que reviva el corazón de los que buscan a dios porque el señor escucha a los pobres y nunca desdeña a sus cautivos que lo alaben los cielos y la tierra los mares y cuanto se mueve en ellos porque dios salvará acción y reconstruirá las ciudades de juda ahí habitarán y tomarán posesión de la tierra la heredará la descendencia de sus servidores los que aman su nombre habitarán en ella te invitamos a orar con este salmo no no y canto santa maría reina de la paz no